El Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar aprobó el Acuerdo 032 el pasado 4 de octubre del 2024. Este acuerdo reglamenta el proceso de selección y admisión de aspirantes a los programas de pregrado de la institución y establece un sistema de cupos especiales. Dando cumplimiento a las políticas de ampliación de cobertura del Gobierno Nacional y al Plan de Desarrollo del Rector Robert Romero Ramírez, el Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar en sesión del pasado 4 de octubre del 2024 aprobó el Acuerdo 032 por medio del cual se reglamenta el proceso de selección y admisión de aspirantes y se establece el sistema de cupos especiales para los programas de pregrado que oferta el alma mater más importante de la región. Los miembros de este cuerpo colegiado, el órgano académico más importante de la institución de educación superior, establecieron en los artículos 12 y 13 del acuerdo que los mejores bachilleres de los municipios y la zona corregimental del Cesar tendrán su cupo asegurado para cursar su carrera profesional en la UPC a partir del 2025. Con esta medida de otorgar un cupo al mejor bachiller de cada municipio y un cupo al mejor bachiller de los colegios de la zona corregimental, la Universidad Popular del Cesar busca cerrar un poco la brecha abismal que tiene el Departamento de Educación Superior y brindarles la oportunidad a los jóvenes de la zona corregimental de profesionalizarse. Con la aprobación del Acuerdo 032 del 2024, se fortalece en el Cesar la estrategia Universidad en tu Territorio, una de las apuestas del Gobierno Nacional para ampliar los índices de cobertura en las universidades públicas del país. Para el otorgamiento del cupo, el acuerdo establece que los aspirantes deben ser egresados bachilleres de los colegios públicos de los municipios y corregimientos del Departamento del Cesar, en un tiempo no mayor a un año de la presentación de su inscripción y debe aportar certificación original de la Secretaría de Educación Departamental, donde indique que es el mejor puntaje de las pruebas a ver de su institución. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacayj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.